¡Hey! ¿Qué tal gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y así como leíste en el título, el día de hoy vamos a terminar de subir al hombre molécula a 6 estrellas No sé qué tanto le voy a poder subir del equipo, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer Igual le hacemos el primer vistazo, la primera review a este personaje, a ver, pues, ¿pa' qué sirve? Y pues nada, si eres nuevo, te invito a que te suscribas al canal y vamos a comenzar con esta review Y voy a meter una que otra cosilla al video para hacerlo un poco más interesante ¡DRAGO! Bien, 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 yo lo único que hice a diferencia del otro video fue crear la última gota de antimateria Y para esto aproximadamente, aproximadamente me llevó como 1500 de antimateria Creo que te sale una gota o algo así, una cosa bastante absurda Pero bueno, ya tenemos las 4 gotitas Vamos a darle y vamos a subirlo a 6 estrellas y vamos a sacar la onda de agujero de gusano ¡Perfecto! ¡Listo, Calisto! ¡Hombre, molécula, 6 stars! ¡Muy bien, perfecto! ¡Ricolino! Vamos a despertarle la maestría, obviamente ¡Ah, no me fijé cuántos de maestría pedían! Pero bueno, le pueden poner pausa y ver cuál fue el costo de la maestría del hombre molécula Y pues bueno, les voy a dar un corte para ponerles en la pantalla la cantidad de biometrías Que se va a requerir para subirlo de nivel 55 a nivel 60 Y pues bueno, ahorita regreso Bueno, ¿qué va? Miren Esto es lo que requiere No le voy a dar estas biometrías Pero esta es la cantidad que requiere Como 4.000 bios Déjenme les digo rápido Son 2.266 más 957 3.223 biometrías para subirlo a nivel 60 ¡Y listo! Posesión molecular Nivel 60 Es un personaje carísimo de subir ¡Carísimo! ¡Uf! A ver si Valió la pena, ¿no? Voy a ver si le puedo subir el equipo Tengo 600 de antimateria Vamos a ver hasta dónde más lo puedo subir Yo creo que igual aquí valdría la pena que les meta otro corte Para que no vean cuántas veces me tomo en mejorarle el equipo Yo qué sé De momento está saliendo interesante Yo lo que hago es Si no me sale ultra mejora o super mejora Me cambio el siguiente equipo Y así pues a veces te ahorras muchos materiales Ya cuando no tengo mucha paciencia Pues bueno, lo único que hago es Darle mejorar max Pero la verdad es que Normalmente Pierdes muchos materiales Como aquí en este caso Que se rehúsa mejorarse Pero como me sigue saliendo super mejora Pues le sigo mejorando Super mejora Aquí está Aquí ya lo cortamos Y nos vamos al siguiente Aquí subió todo la primera De hecho esa penetración de defensa Posiblemente lo termine cambiando Ok, super mejora Sí, yo creo que les doy otro corte Porque todavía faltan 500 de antimateria Ok, el resultado posiblemente lo sorprenda Porque a mí lo hizo Con 500 de antimateria Dos equipos en 20 Uno en 18 Y uno en 17 Pues la verdad es que me fue bastante Pero bastante bien Aquí en el caso pues voy a empezar a buscarle Urus de 4 amplificaciones o 5 Y terminando estos dos equipos Pues voy a ver cuánto oro Me retuvo el juego Para subirle 5 niveles Una estrella Un liderazgo Los equipos Y los potenciales De los Urus Ok, la verdad es que fue bastante rápido Saqué uno de 4 Y uno de 5 Y pues bueno Esto es hasta que le sube El equipo a 20 Pues yo creo que Subirle esos dos equipos Pues ya lo haré Yo fuera de cámara Conforme vaya consiguiendo Más antimateria Ay, falta Falta, falta Subirle la habilidad al máximo Ah mira, se puede subir aquí Directamente Perfecto Y pues bueno Ahora si ya tendremos Al hombre molécula Casi full Y pues en pantalla Les va a aparecer El oro que utilice ahorita Con cuánto empecé el video Y con cuánto tenemos ahorita Y pum Ahí tienen el costo del oro Obviamente esto todavía No lo puedo subir Tenemos fuerza de Hulk cabreado Todos los hizo ya Para despertarse Le puse un CTP de autoridad A ver cómo le va Cómo le funciona Y pues no tiene uniforme El amigo moleculoso Así que pues bueno ¿Qué es este ataque de energía? Pues le voy a equipar Algunos Urus Que tenga por aquí Ataque de energía Con recarga de habilidad A ver Primero déjame ver los detalles Tiene la recarga En el 46 ¿Qué me saldrá mejor? Ponerle la recarga En el equipo O ponérselo con Urus Tengo muchos Urus Entonces pues bueno Le voy a poner Lo que tengo ahorita Y ya obviamente Esto pues lo voy a ir mejorando Pues yo fuera de cámara Porque no vale la pena Pues mostrar Todo lo que vaya haciendo En el personaje Pero bueno Esto es lo mejor Que tengo ahorita Equipado No tengo muchas cosas más Pero bueno Esto ya Voy farmeando los materiales Y todo lo que se tenga que hacer Nomás quería ver Qué más me faltaba Ponerle al personaje Y pues yo creo que aquí Le voy a meter este De recarga de habilidad Para tratar de subírselo Al máximo Listo Ya está al máximo Obviamente Ese Urus Pues lo voy a hacer Mítico Para que se vea más bonito Y el daño crítico También ya está casi al máximo Entonces pues bueno Eso va a ser lo único Que tenga de daño crítico Al personaje Y vendría Siendo buena idea Ponerle un poco más De penetración De defensa Que este inclusive Uy Este inclusive Lo puedo combinar un poquito Muy bien Y pues esto vendría siendo Pues como está Mi hombre molécula Hasta la fecha Puesto 1506 17756 de ataque Y pues Más que nada En PvP Pues les voy a enseñar El equipo que estoy llevando Aquí tengo 37 a 2 Y el equipo que estoy llevando Es este El liderazgo del hombre molécula Que la verdad es que Está bastante bestia Que se aplica a todos los aliados Se ignora el efecto de aumento Disminución de daño Entre facción propia y contraria Eso quiere decir Bueno aquí voy por universal Pero eso quiere decir Que si por ejemplo Voy con un detonante El combatiente No me va a disminuir Ni aumentar el daño Va a ser un daño normal Aparte reduce el daño Por impacto En cadena en 15% Cuando me pegan Probabilidad de activación De estar mermando Eliminamos las mermas Entonces Pues la verdad Defensivamente Gana mucho Con el liderazgo Del hombre molécula Y vamos a hacerle aquí Una prueba medio rápida A ver que podemos hacer con él Bueno sería la primera El primer vistazo del personaje Tenemos la recarga Al máximo Y la velocidad de ataque Es universal Humano Varón Supervillano Proyección de energía Y tenemos movimiento rápido Tenemos dos equipos en 20 Uno en 17 Y uno en 18 Aquí le tengo penetración De defensa Todas las habilidades Están el más 6 Comencemos por el tier 2 Probabilidad Probabilidad de activación Al morir Revives con el 80% de vida La habilidad número 1 Tiene atadura La habilidad número 2 Tiene aturdimiento La habilidad número 3 Tiene incapacitación Reducción de todos los ataques Se acumuló hasta el 50% Nos da inmunidad A todo el daño Por 5 segundos La habilidad número 4 Tiene parálisis Con ignora inmunidad Por 2 segundos Reducción de todas las defensas Acumulables Hasta el 60% A nosotros nos da 20% de recuperación de vida Aparte tenemos 80% de probabilidad De perforar con barreras Inmunidades Y aparte todo el daño Se reduce en 50% Por 10 segundos Con la habilidad Número 4 La habilidad número 5 Tiene congelación temporal Por un segundo Con aturdimiento La pasiva Potencia el efecto Cuando avanza A la categoría 3 Ah ok ok Esto parece que Nomás funciona Cuando tienes el tier 3 Lo cual es bastante asqueroso Se aplica a ti Reduce el efecto De reflejo Físico Luego el liderazgo Pues bueno ya lo leímos Y el tier 3 Que tiene congelación temporal Eliminar potenciador Con parálisis Y perforar barrera Cuando nos da invencible Y aumenta los ataques En 120% Por 20 segundos Que es esta mamada No tener reducción de defensas Ya me dieron ganas De subirlo a tier 3 Tiene un efecto Bastante extraño Tenemos por aquí Tepo puesto a 0 Isos ya están a punto De despertarse Un CTP De autoridad Porque lo uso Para PvP Y sin uniforme Porque el compa no tiene Vamos a probarlo En dos o tres cosas Y para dormir Vamos a probarlo En la misión dimensional Fase número 11 No lo quise meter más alto Pues porque la verdad No lo conozco Es más Vamos a dejarlo Inclusive en automático Bueno estas pruebas Siempre las hago en automático Que pendejadas estoy diciendo A ver Este Tenemos que tener en cuenta Que este es un tier 2 Categoría 2 Como vendría siendo Gladiador Como vendría siendo Doctor Doom Fénix Y hay alguien más Que se me olvida Hay alguien más Ah Discordia Esos vendrán siendo Los personajes Posiblemente se me olvida Alguien más Discordia Fénix Gladiador Doom Molecula Son todos Creo que si Bueno Vienen siendo de ese estilo Son personajes Que deberían de estar Demasiado Chetados Entonces pues Vamos a comprobarlo Obviamente no todos Los personajes Sirven para todos Los modos de juego Más sin embargo Este compa Por el puro liderazgo Pues me ha servido Bastante en PvP Porque pues obviamente En 5 estrellas Pues no es que hiciera Mucho daño Casualmente he visto Que a niveles 70 Si les ganaba Como Fénix Y cosas así Si les lograba ganar En nivel 55 En 5 estrellas Parece la broma Pero no Es completamente Historia verídica Así que pues nada Esto es una fase 11 Equipadamente Pues está muy básico Yo creo que lo más destacado Sería el CTP Porque pues Tema de los Urus Pues le puse Lo mejor que tenía Que tengo que farmear Urus Y pues nada Visualmente Se me hace un personaje Muy atractivo En plan que tiene habilidades Muy locas Tiene bastante Iframe Si se pueden fijar Se mueve muchísimo Por el mapa Y pues lo tiene Tiene todo lo bueno O sea Tenemos revivir Ven hablando Por el tema de liderazgo Tiene un liderazgo Único Bastante interesante Aparte eliminamos Mermas Tenemos reducción De defensas Tenemos parálisis Tenemos recuperación Tenemos revivir Entonces es un personaje Que está bastante completo Ya luego Les comento Cómo me ha ido Con él en PVP Pero En PVP Yo lo juego Todo en automático La verdad No creen que voy aquí Y yo voy jugando La verdad es que no Al jefe Si le está costando De hecho Cuando me acuerdo Cuando lo probé Este compo en la beta No Creo que para empezar Estaba bugeado Creo que ni siquiera Lo podía probar Entonces Pues vamos a ver Cómo le va Igual se hace una batalla De 19 horas Porque El daño que me hagan Pues este compo Se va a ir reviviendo Y aparte Si me matan Reviven Entonces vamos a ver En cuánto tiempo Logra terminar la misión Si veo que se está Tardando mucho Pues vemos que El nivel 60 Con el equipo En 18 y 17 No se lo pasa Que ya luego Le haré otra review Un poco más en forma Ya que lo suba A todo nivel 60 O no sé La verdad No sé si lo voy a subir A nivel 70 Porque no tengo Muchas biometrías Porque pues Todas días Se las di de comer Este cabrón Pero sí Parece que el jefe De la misión 11 No se lo pasa Porque no tiene El equipo en 20 Y pues vamos a probarlo En el jefe En el enano Me metí en una fase No sé cuál Es que después de ver Que no le hacía daño Al jefe En una fase 15 Después de ver Que no le hacía daño Al jefe En una fase 11 Pues ni para qué Probarlo en una fase Más alta Porque no va a ser mucho En el tema de habilidades Pues vamos a ver Qué tal va Vamos por ahí Tema de protección Pues está interesante Pero si se fijan El daño No es muy Muy acá También es cierto Que tenemos Un novelisco Full defensa Entonces Tampoco es que Podamos esperar Gran cosa Aunque Está haciendo Más daño Del que De verdad Podría decirles Que podría Ocasionar Le estoy metiendo Liderazgo de ataque Porque obviamente Al ser un liderazgo Más defensivo Pues no creo que Nos fuera a servir Mucho Está bien raro Este compa Se mueve demasiado No entiendo Ni qué está haciendo Vamos por ahí Se siente en una silla Se siente en una silla Con la habilidad 3 Me acabo de dar cuenta De eso Me acabo de dar cuenta Que se siente en una silla Con la habilidad número 3 Qué cagado Está ese pedo No sé si lo vieron Pero es que Wow Mira Posiblemente pareciera Que hace mucho daño Pero es que en realidad No está haciendo una mierda De daño Pero Se mueve demasiado Lo cual parece Que sí está pro Se siente Se siente en una silla gamer El hombre molécula Qué crack Qué crack El hombre molécula Defensamente Está bien Defensiva Está bien La habilidad número 3 Era la que nos recuperaba No me acuerdo La habilidad número Esta Era la que tenía parálisis La 5 Mire Realmente Se mueve mucho El personaje Ah Si se cura bien Con la habilidad Número 4 Vean Vean La aguantó La aguantó La aguantó Tiene Yo creo que este personaje No es apto Para epilépticos Si eres factible Que te dé algún tipo De epilepsia Pues puedes tener Dificultades Con este personaje Porque tiene muchos colores Y se mueve demasiado Lo que más me gustó Es que tiene su silla gamer La verdad Es que es un Fiera crack Mastodóntico Me cayó muy bien Y pues si se fijan Estoy jugando bastante A la enchila Me la gorda Porque Revivimos Entonces tengo Más confianza Con el personaje Aunque apenas Lo estoy conociendo Vamos por ahí Y la verdad La recuperación Está bien No está Tan 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 Rota Como la de Moonstone Pero está Bastante Interesante Es que Es que vean Nada más Como Que pedo Con este personaje Está bien Loco Bien 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 Locochón Que ojo Que si se hace La fase 15 El crack Digo Igual lo estoy Yo Desmeritando Mucho Pero Pensaba que No le iba a hacer Tanto daño Al jefe Ya les digo Ya que lo subo A nivel 60 Uy Lo volvemos a probar A ver que tal va Siéntate en tu Iba a decir En tu chica gamer En tu silla gamer Siéntate en tu silla gamer Crack Ya nos vamos recuperando Por ahí Salta por allá Es que Parece un No sé que parece Es que está bien loco Este compa La verdad no lo conozco No sé ni que tipo De poderes tenga Igual yo creo que Si, si, si Ya sé que voy a hacer Ahorita terminando la pelea Vamos a hacer un Aprendiendo con Gon A ver quien es el hombre Molecula Sirve que lo conozco Porque no tengo Ni la menor idea Nomás sé que es una De las entidades Más poderosas de Marvel Igual ahorita llega El conocedor número uno Y me dice que No es ni tan poderoso Pero pues yo creo que sí Y que por algo Es un tierdo Segundo nativo Como me gusta llamarlos Y bueno amigos Hace mucho que no lo traía Al canal Pero bueno Vamos a hacer un Aprendiendo con Gon Su sección favorita No sé si a alguien Le gusta esto Muy bien Tenemos para aquí Al auténtico Owen Rees Midiendo 1.70 como muchos De ustedes Pesando 63 kilos Siendo supervillano Tenemos que Owen Rees Era un hombre Normal y corriente Pues si tiene una Estatura bastante Corriente Trabajaba para ACME Atomics Corporation Y que esperaba Ganar reconocimiento Por su gran esfuerzo Después de sufrir Un accidente Mientras reparaba Un dispositivo Que se alimentaba De energía atómica Owen quedó rodeado De radiación Que transformó Su cuerpo En un ser molecular Capaz de manipular La materia Y la energía Hasta niveles Inconcedibles Owen Ahora conocido Como el hombre Molecula Quiere usar sus poderes Para dejar huella En el universo A un nivel Incalculable Ah perro Vamos a hablar Acerca de sus Poderes Y habilidades Originalmente Tenía la capacidad De manipular Mentalmente Moleculas Lo que le permitía Una variedad De efectos Como la creación De campos De fuerza Haces de energía Y portales Hiperespaciales What the fuck Sin embargo Reese Más tarde Ganó poder De deformar La realidad En una escala Multiversal Que chingados Confirmadísimo Amigos En Doctor Strange Sabe que De Madness Chingada En la nueva película Doctor Strange Va a salir El hombre Molecula Y va a sacar A Tobey Maguire Y va a ser El multiverso De Spider-Man Confirmadísimo También comenta Que fue dependiente Mucho tiempo En el uso De una barra De acero Que llamó Varita Para enfocar Sus poderes Pero posteriormente Aprendió a dirigir Sus poderes Sin ella Yo creo que aquí No tiene su varita Mágica Porque aquí Ya es la versión Pro Historial de publicación Del personaje Fue creado Por Stan Lee Y Jack Kirby Y apareció Por primera vez En Los Cuatro Fantásticos Volumen 1 Número 20 Y pues bueno Dragoncillos Cara de pillos Hasta aquí voy dejando La review del hombre Molecula Espero que les haya gustado Ah se me olvidaba Vamos a comprar Vamos a comprar Uniformes Vamos a comprar Perfecto Quería grabarlo en video Porque me hacía mucha ilusión Comprarme estos uniformes Y también obviamente Junté para mi Chromo Premium Ustedes sacan dos Y yo consigo uno Pero bueno Vamos a ver si me toca Por fin algo que sí quiera Como el de Luna Snow Como el de Black Panther este O como el de Cable Que vendrían siendo Los Chromos Premium Que más me interesan Entonces si en este momento No has dejado tu like Lo tienes que dejar Para que en tu siguiente Chromo Premium Te dé el Chromo Premium Que más estás buscando Y que más estás deseando Así que pues bueno Vamos a conseguir El que yo quiero ¿Preparados? ¿Listos? ¿Fuegos? ¿Se viene Cable? ¿Luna Snow? ¿O el de Black Panther? ¿Se viene? ¿Preparadísimos? Prepárense fuego 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 Y dale contra De la concha De tu madre Fin de la transmisión ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!